A los peces náufragos, a los pescados rabiosos, a pececitos, peces gordos, nadadores, a cortar el ancla, a romper las redes, a escupir el anzuelo, a abrazada limpia, a manotazo y de hogado, a despegar las aletas de herrar el suelo y saltar con aliento a sol y ser de luna, a nadar la noche. Luka Prodan fue al estatus quo del rock local, algo así como lo que el polaco Witold Gombrowicz fue al estatus quo literario de los 40 y 50. Gombrowicz ignorando a la revista Sur, tildando la obra de Borges de compleja, estéril, aburrida y poco original, o a los borgianos de batallón de estetas. Luka afirmando que en la Argentina el rock no existe. José María Cao supo hacer lo suyo en el dibujo y más específicamente en la caricatura. Políticos, artistas, humanistas, deportistas, todos pasaron por el ácido pincel de Cao que los reflejaba bajo la lente de una mirada corrosiva. Extranjeros, escapistas de destinos errantes, soñadores, descarnados, transgresores, se metieron con lo intocable, entendieron algo de lo argentino que a todos se nos escapa, nos enseñaron a leernos, a escucharnos, a pintarnos, y nos cambiaron para siempre, desde adentro. Bienvenidos hoy a Nadar la Noche por Radio Capital 95.5. Hola, hermosura. Acá estamos todos. Roberto, el mollo, yo, ahí está la puncho, ahí está el petinato otra vez, porque como siempre quiere que lo nombramos dos veces. Ahí está Diego, y ahí Superman, batería. Bueno, y vamos a hacer un show todo en uno, hoy. No hay... Corte. Eso era dos. Le damos. Vamos, empezamos. Vamos. Eres. Veamos. Y veamos Y mis encalientes a través de tu mente Mis encalientes a través de tu mente Y veamos Y veamos Mentira, 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 mentira ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Mentira, 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 mentira ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Que te lo vente, diga lo que vengas A qué te lo vientes, diga lo que vengas ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? A qué te lo vengas 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 ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Hay vidas y vidas y vidas y vidas ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Hay vidas y vidas y vidas y vidas ¿A dónde fuiste? 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 El ojo mirado que me has regalado 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 Estás escuchando la música de Luca Prodan De fondo, en el aire de Radio Capital Hoy la superficie para nadar la noche es el aire Así que acercate al agua Mojala con la punta de los dedos de los pies Ponete las antiparras, la malla, la gorra O tirate desnudo a nadar la noche Hasta que el jueves nos venga a buscar A este programa lo hacen Julieta Funoyosa Antonella Menuto, Maxi Ariata Rodrigo Funoyosa es mi nombre Y el hombre que habla desde los controles Que hace malabares con las teclas Agustina Edo En el oficio y el arte de hablar Desde los controles El programa de hoy es muy especial Porque vamos a tejer una telaraña Entre tres personajes que marcaron para siempre La historia de la cultura argentina Estamos hablando de Luca Prodan De José María Cao Y también del polaco Witold Gombrowicz Así que si alguien de todos ellos Te interpela o te atraviesa Comunicate con nosotros al Facebook O al 482-3227 Y ahora te dejo En la voz De Maxi Ariata Contándote por qué Luca Prodan Hoy Está vivo En la guerra de la noche Tal vez Sumo Fueron los días improvisados De una rutina de ensayos Que mamá, papá Y Cuchicuchi Te enseñaron para quedarte En lo que te tocó Quizás Sumo Es la razón Por la que no te quedaste Puede que Sumo No sea fugitivo, ladrón y amigo De lo que nunca nos enseñaron De lo que supimos aprender A los porrazos o tropezones Tal vez Sumo Sea la libertad Que acarrea Un monstruo interno Tal vez Sumo Sea una lucha interna ¿Será Sumo ¿Será Sumo ¿Será Sumo No hablar de Maripositas No hablar de Maripositas ¿Será Sumo ¿Será Sumo Golpear la puerta Del lugar donde Dios Tiene el escritorio Y sacarle la ficha Desde ahí A una Argentina Que los argentinos No todavía podíamos pronunciar? ¿Será saber que podés Estar equivocado? ¿O sabernos no tan distintos En las letras que susurran Sobre tiempo Destino y amor? ¿Será Sumo Arnedo Moyo Estefani Elbocha Daffuncho Petinato Supertroglio Y Luca Juntos o desparramados En el tiempo Pero eternos Como la música ¿Será como decía Luca Cuando alguien le preguntó ¿Qué es Sumo? Y él respondió Es una pregunta estúpida Es como preguntar ¿Qué es tu zapato? ¿Qué carajo respondés? Entonces Él le dijo Sumo Es algo que hace tu abuela Cuando no tiene Nada que pensar Hoy Más que nunca Sumo Y Luca No murieron Hoy Luca Y Sumo Viven En Radio Capital Es como Escama, 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 escama Escama, 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 escama Escama, 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 escama I said, people of Babylon Well, if you wanna be wrong You've got to be strong Cause if you don't you go down, down, down Well, you fight the hate that feeds you The spit in the face of things that need you Don't you know when you're old There's no future on your own I hear my black brothers tell me every day About how they've been put down in so many ways Well, don't you know, Rasta We've been treated just the same way Looked around and all I see is White trash in a Babylon White trash in a London White trash right here In Buenos Aires town White trash in a Richmond White trash in a Babylon White trash where we live in Hollywood, Hollywood, yeah Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estás escuchando... Nadar la noche Buenas noches Esto recién empieza Y empezó De una manera Más íntima Que de costumbre Porque Hoy En Nadar la noche Vamos a encontrarnos con la historia De ese pelado italiano Que llegó a la Argentina A principios de los 80 Para Modificar, para transgredir Para Subvertir Las reglas, los cánones, los moldes establecidos Por el rock de acá Que llegó para no ser ninguna estrella Que no llegó por la fama Y que nos hizo sentir A todos los perdedores Un poco hermosos Hola, Maxi Bienvenido, Rodrigo ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien ¿Cómo andará la gente del otro lado? Imagino Gente de todas las generaciones De varias generaciones, es verdad Interpelada por la música de Sumo y de Luca Prodan ¿Cuántas historias? Imagino que alguien por ahí está escuchando Y se le ocurre contarnos alguna por Facebook Tal cual O Postearnos una foto de alguna entrada De aquellos dichosos que han Que han podido ocupar un lugar En algún recital de Sumo, ¿no? Como siempre Tenemos Una producción de lujo Que Coordina entrevistados Tremendo Súper interesantes Y hoy Vamos a hablar con Rodrigo Espina Que es el director de Luca La película Y a quien Ya tenemos Enganchado Hola, Rodrigo ¿Cómo andás? Hola ¿Cómo andan? ¿Con quién hablo? ¿Con mi tocayo? Sí, sí Mi nombre es Rodrigo ¿Cómo andás? ¿Cómo anda todo, Rodrigo? ¿Cómo anda el programa? Muy bien Muchas gracias Ante todo Porque tu buena onda Nos hace sentir cómodos Siendo un programa En el que nos sentimos nerviosos Te cuento Estamos Hace días Leyendo cosas Viendo documentales Videos Hoy arrancamos A las 9 de la mañana Fuimos a cursar Algunos a laburar Y nos pareció un programa Que a nosotros Nos 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 pareció importante Viene ahí Con pasión Como se debe hacer Así Y así todo Tiene más gusto Es verdad Además Como ya te lo dije O no sé si te lo dije A vos O a tus compañeros Un programa Que se llame Nadar la noche Ya de entrada La mejora la poesía Amigo Es un nombre bellísimo Muchísimas gracias Estás entrando Al entrevistado Más Más querido Por nadar la noche Queríamos Bueno Durante la semana Antes que me hagas Una 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 Pregunta Ya te cuento Que hay un link Interesantísimo Algo que no pude hacer En la película Y que estuvo En todos los guiones Que es que Luca Salía A nadar De noche Mirá Y Nadaba Sin luces Cuando todos Se metían Adentro Del mar Con una Con una luz Luca Amaba Nadar De noche Sin luces Y para mí Esa fue una Una imagen Fuertísima Siempre Wow Y siempre la tuve encima Como Como es eso De nadar En la oscuridad Que bueno Los miedos Y como Y como siempre La creatividad Eh No porque ahí Te podías encontrar Con Eh Cualquier cosa La noche La oscuridad Nadando Por donde nadaba Sabes No Que Sabes por donde nadaba Si Si obvio Luca tenía Una Eh Sus padres Eh Era como que Tenían un velero Ah Ahí en el En el No se en cual De los mares Pero Pero debe ser Cerca del Mediterráneo Y tenía Y Lucas Y Lucas Se iba Con un amigo Que es uno De los que no Pude encontrar Que fue una Gran lástima Pues yo le quería Preguntar justamente Cómo era eso De nadar de noche Nadar de noche En la oscuridad Eh Y tengo Y tengo El recuerdo De irme al mar Por ejemplo Cuando yo lo oía Y me digo En junio Y Luca Y Luca me decía Metete Metete en el mar Y decía No Me da mucho frío Metete en el mar Era como un gran amante De la natación Mirá No sabíamos No sabíamos Que Que genial Eh Por estas cosas Queríamos hablar con vos Rodrigo Porque Conocer un poco El La cocina De De este genio Eh Un poco lo que vino a hacer Luca También En su principio Fue como Venir a A nadar de noche También aquí ¿No? Un poco ciego En un En un escenario Que Que quizá le era ajeno Y que transformó Para siempre Completamente Eh Es una buena imagen Yo creo que igual Nadar de noche Es una buena imagen Como para cualquier artista Yo creo que es un Que es una imagen Bellísima De lo que es la creación ¿No? Y Luca Digo Hay muchos links No solo con nadar De noche Sino Por ejemplo Otra Otra imagen Que yo quise hacer Siempre Pero que me era muy cara Era Luca estuvo un día Que se había inundado Buenos Aires Uh-huh Eh Y él Y él Cuando estaba Por la zona Del abasto Sí Cruzó la calle Corrientes Nadando Se tiró Se zambulló En la calle En la calle Corrientes Y la cruzó Nadando Fue otra gran imagen Que siempre me Que siempre me atrajo Qué genial Eh Y además Digo Y ahora te hago El link No con la natación Sino con la Sino con la noche Con la Viste Oscuridad Bueno Luca Vivía de noche Le encantaba la noche Y por otro lado Él tuvo Eh Una Etapa Donde Donde Investigaba Donde 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 Se metían Las catacumbas Claro Porque Le fascinaban Como las ciencias Ocultas ¿No? Esa es otra Parte del link Bien Bien Y odio usar Tanto la palabra Link Pido No Bienvenida Pido Perdón Pero es tan gráfica Hoy en día Sí, sí Y Luca tuvo Toda una época Que para mí Tiene que Tiene que ver Cuando él hizo El gran quiebre Que fue en el colegio Gordon's Town Ahí en Escocia Los castillos Que fue cuando Conoció Un poco A este A este mago Oculto Ahora Ahora se me fue el nombre ¿Cómo ¿Cómo se llamaba El tipo este De magia negra? Ah No lo teníamos Se me fue el nombre Y Y Investigó Yo creo que jugó Y como todo lo que él hacía Lo hacía A full Yo sé que hasta Y me Imagino haciendo ritos Semisatánicos Ahí en los castillos Abandonados A la noche En Escocia Y además Está la Está la famosa historia De cuando Vio la De cuando Vio la luz blanca Que más que ver La luz blanca Tuvo todo un Tuvo todo un paseo Con el diablo Claro Que esa Que esa historia No sé si querés Que te la cuente Sí, por supuesto Sí, sí Él hubo una noche Están Están los bonus tracks De la De la peli Pero hubo toda Una noche Que por equivocación Él se tomó Ya no me acuerdo Si siete ácidos Una cosa así Porque se habían mojado Y se juntaron todos Y se fue Y Y se fue al otro lado Que Cosa que cualquier ser humano Común Yo creo que Yo no Yo no hubiese vuelto Nunca De la De ese De ese viaje Y Y Luca Ahí Ahí Atacó a casi todos Sus amigos Con un cuchillo Salió Por las calles De Viste Roma Semi en bola Corriendo gente Tuvo Tuvo una Tuvo una Tuvo una visita Con el Con el Con el diablo Yo creo que Luca Visitó la noche Más de lo que un ser Normal La visita Claro Rodrigo Buenas noches Te saluda Maximiliano Hola Maxi ¿Cómo estás? Bien Un gusto hablar con vos Sé que si me podés Hablar un poco Más fuerte Te los Sí ¿Cómo no? Te los agradecería Porque los escucho Muy muy bajo Ahí me acerco un poquito Más al micrófono Y saco más voz Dale Perfecto Hemos leído Y escuchado En alguna entrevista Que te han realizado Que Que decís Que el documental Empieza Cuando conoces A Luca A Luca Y que esa relación Te ayudó a romper Con varias estructuras Que vos tenías Y a dejar Algunos miedos De lados Queríamos preguntarte Cómo fue esa historia Que está detrás De la filmación De Luca La película Bueno Gracias por la pregunta Y sí Puedo Puedo comenzar Con lo que he contado Ya varias veces Con Como me decía A él Rodrigo Yo era Y sigo siendo Una persona Ahora menos Pero Una persona Muy Muy estructurada De Barrio Norte De San Isidro De un colegio No te digo Católico Pero más o menos Y Luca Me enseñó A romper Viste A romper Las estructuras A vencer El miedo Que es A conocer La noche Mi vida No sería La misma Si no fuera Por ese Por esa Zambullida En la noche Que me hizo Dar Luca Y desde Y desde ahí De alguna manera Mi amor Incondicional Hacia él Es una Es una persona Que me Ayudó A conocer Mi otro lado Mirá El lado Oscuro O el lado Que todo Artista Tiene El deber De zambullirse ¿No? Claro Yo creo que No hubiese podido Hacer Ni ese largo Ni ninguno Ningún corto Si no hubiese sido Por él Luca Me enseñó A ser Artista Además Es de los Artistas Que enseñaban Con el ejemplo Que esos Muy pocos Pueden decirlo Yo puedo llegar A dar una clase Ante Ante Varios Discípulos Y Y Hablar un poco De todas las cosas Que he leído Y Pero Pero creo que No enseñaría Mucho Con el ejemplo En cambio Luca Enseñaba Él mismo Su vida Era Era Su propia Obra de arte ¿No? Luca era O por lo menos Lo que A uno le queda También del documental Una aplanadora Pero también Alguien muy tierno Quizá Esa sea la faceta Que menos Se ha mostrado De Luca Si Completamente Re tierno Re tierno Siempre Siempre Recuerdo Una noche Que Estábamos En su casa Y nos sentamos Frente Frente A un piano Y Me dijo Vení que te enseño Y Fue tan dulce Fue tan dulce Que dije Pero este es el tipo Que atemoriza A todos En el escenario Luca Luca Es un poco Como la historia De Germán Hess El lobo Estepario Luca Se dio la libertad De ser Muchos Lucas De ser Más De lo que Se permite Un ser Normal Viste El creo Que pudo Transitar De Varios Aspectos De 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 su De su Personalidad Y Y Quizá Ese Lobo Estepario Era Digamos El alter ego Que él mostraba Quizá Agresivo O Potente Para Para ocultar Cierta Cierta Sensibilidad Yo no creo Que fuera Para 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 Ocultar Nada Yo creo Que Vivía Con mucha Intensidad Y que eso Lo hacía En muchos Aspectos Casi todos Sus amigos Acá Habíamos Vivido La época Militar Y Luca De alguna Manera Es como Que tuvo Que ser Violento Como para Rompernos Nuestras Corazas Y Además Él Él Mismo Al transitar Todos los Estados No solo De Drogadicción Que transitó Había 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 Momentos En que Mejor No acercarse Porque Porque estaba Digamos De resaca No pero 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 yo creo Que se permitió Ser dulce Violento Tímido Yo lo Yo lo he visto Ponerse rojo Ante una Ante una Linda mujer Luca Yo creo Que el gran Ejemplo Lo que Lo que vino A mostrarnos Acá Fue Libertad Yo creo Que más Que su carrera Musical Para todos Los que Lo conocimos Y para Todos los Que se Emocionan Con él Fue un Acto Fue un Ejemplo De libertad Y Fue una Gran experiencia Hacer esta Película ¿No? Sabes que Cuando contábamos A la gente Durante la semana Que íbamos a hablar Con vos Nos dimos cuenta Que hay algo Muy palpable Más allá De las Críticas O del Reconocimiento Que haya tenido A nivel Profesional La película El boca En boca De la gente Todos nos decían El mejor Retrato Que vi Sobre Sobre Luca Prodan Se le ha regalado Amigos La vi Muchas veces ¿Te pasa esto Con la gente? Mirá que bueno Gracias a Dios La gente Lo siente así Y siempre digo Yo creo Que por dos Cosas Porque De la misma Manera que hoy Ustedes Se levantaron Y estudiaron Durante toda La Durante toda La mañana Para hacer El programa De hoy A mí me gusta Mucho laburar Y laburé Con mucha Pasión Con mucha Pasión Y abrí Muchas cajas Y ahí Y traté De sensibilizarme Por Por varios Aspectos Y soy Un fan Más Entonces La gente Ve que está Hecho por Uno Por uno Como ellos Por alguien Que amó A Luca Como lo aman Ellos Con lo De la gente Es increíble Cuando yo veía De muchas funciones Salir A padres De 50 años Abrazados Con sus hijos De 20 Completamente Unidos Por todo lo que Significa Luca Un premio Que Que no me Lo olvido Rodrigo Hoy a la mañana Nos surgió La pregunta De si tal vez En tus planes A futuro Haya la idea Esté la idea De hacer algo Sobre Alejandro Socol Existe la posibilidad Estuviste pensando Alguna vez Mira Sobre Alejandro Socol Lo que te puedo Decir Es que Lo extraño Muchísimo Lo extraño En el escenario Una presencia Musical Eh Que te puedo Decir El gran En algún punto El gran discípulo Que tuvo Luca En muchos Aspectos Eh En este En este momento Lo tengo siempre Presente La posibilidad De hacer algo Sobre Ale Pero Pero viste No es mi momento En este En este momento Te puedo contar Que uno de los proyectos En los que estoy Es 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 una historia Con Eh Juanse Ajá Pero no sobre Digo Yo ya no haría más La historia De un rockstar Ya me Aburre De alguna De alguna manera No No el hecho De Ale A quien amo Eh Lo de la historia De Juanse Es muy Es muy Interesante Porque no sé Si Ustedes saben Y si los que Escuchan Saben Que Juanse Se llama Juan Sebastián Que eso Ya lo saben Algunos Pero se llama Juan Sebastián Por Juan Sebastián Bach Ah Mirá Y es hijo De un músico Contemporáneo Un músico Que nunca tuvo Un hit Un músico Que fue En algún punto Desconocido Como casi todos Los que hacían Música Contemporánea Cuando acá Ya se había puesto De moda El rock Entonces es muy Interesante Lo que me interesó Mucho Es ver Como Juanse Eh Como de alguna manera Era el paradigma Del 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 Diferroquero Que ha sido Escuchando Y sigue Escuchando Bach Y Mozart Y música Gregoriana Y como Y tiene una Y tiene una relación Recontra Eh Muy íntima Con su padre Que ya murió Pero entonces Es como una historia De relación Entre el rock Y la música clásica Y me parece Mucho más Interesante En este momento Que hacer cualquier Peli Sobre Otto Rockstar Compartimos Lo de El Bocha Uno Como Como Seguidor De las pelotas También lo extraña Vamos ahí Vamos las pelotas Si Si Totalmente Y casi Que la pregunta Era casi un pedido ¿No? Lo vas O no Que lo vas a hacer Era Casi la La pregunta Tendenciosa Eh Pero bueno Entendemos Que lleva Su proceso Y que así Como la de Lucas Llevó tanto tiempo Eh Todo tiene Tu Todo tiene Su Su Tiempo Me encantaría Hacerla Porque Porque realmente Lo amo A Ali Lo extraño Mucho Pero 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 no es mi momento En una de esas La hace otro antes Que obviamente Le daré Todo lo que pueda Todo con lo que pueda Colaborar Pero Y me encanta Que me lo pidas Porque yo creo Que los que lo vimos Sale En el escenario Lo vamos a extrañar Siempre Sí Absolutamente Necesario Y Rodrigo Y tal vez Es pedir mucho O demasiado Pero ¿Alguna Segunda parte O continuación De Lucas? Mira Eso es también Interesante Yo fantaseo Con una Con una Segunda parte Pero desde este Pero desde este sitio Yo tengo mucho material Hay mucho material Que no se pudo sacar Por el Por el problema Conocido De De la vista De relación Con Diego Con Diego Y Ricardo Y el fan Continuamente Me escribe Pidiéndome Y el material Y el material Tengo horas De show De lo sumo Y Y a veces Fantaseo Por sacar No por cine Que no se puede hacer Pero sí O por la Red O por la Tele Algo que se llame Luca Los archivos Y de alguna manera Mostrar ese material Yo siento Que se lo tengo Que dar Al Que se lo tengo Que dar Al fan En material A veces Converso De esto Aunque Aunque les parezca Raro Con Petinato Que es un Gran fan De sumo Como eso Más allá De lo que opine Cada uno De Petinato Nadie le puede Negar Que es un Gran fan De Un gran fan Un gran admirador De Luca Pero Pero no sería Si A veces digo La La frase Si Viste Dios quiere En una de esas Haya Un Luca Los archivos Pero Ojalá Pero El El móvil Sería básicamente Dar el material Ese Que Que los fans Saben que está En este momento Guardado En un En una repisa Si En alguna nota Escuchamos Que decías Que Era Había sido Algo así Como una Como una Cuchillada En el corazón Todo el material Que te quedó Fuera Tres temas Siempre dije Que fue Como una Cuchillada En el corazón Yo no poder Usar Heroin Cruaján Y Estallando Desde el océano Me dolió Muchísimo Pero bueno Pero ya la Vive Pero ya la Peli es así Pero eso es lo que De alguna manera Siempre dije Que no le iba A perdonar Nunca A mollo Y a negro En una de esas Ya han pasado Los años Y ya no tenga Tanta bronca Pero Pero esos Tres temas Merecían estar En la película Bueno Quizá Quizá el tiempo Te dé La revancha No queremos Robarte mucho Más tiempo Porque sabemos Que estás dando Una clase de inglés Tenés Nosotros Nos copamos Hablando con vos Sí Nos gustaría Todo el tiempo Que sea posible Pero no queremos Tampoco abusar De tu generosidad Cuando quieran La seguimos Y sobre todo En un momento Que los escuchen Mejor Porque me está Costando mucho Escucharlos Estoy haciendo Un esfuerzo enorme Para escucharlos Bueno Rodrigo Entonces Te agradecemos Muchísimas gracias Por Por todo Por la buena onda Por Contarnos Cosas que Nosotros no sabíamos Como que Lucas Nadaba De noche Viste Lo pensaba Desde la otra noche Que íbamos a hacer Reportaje Dije Por fin Todo esto Que no pude Filmar en la película Va a salir Va a salir A la superficie O se va a zambullir Y los vuelvo A felicitar Por el nombre Es bellísimo El nombre Que han elegido Bueno Y agradecemos También nosotros Para felicitarte Por tu trabajo En serio Que Magnífico Y fue un honor Poder conversar Aunque sea unos minutos Con vos Chicos Adelante Y muchísimas gracias A ustedes Y cuando quieran Muchísimas gracias Y ser invitado de vuelta Bueno Un gran abrazo Y saludos a todos Los que escuchan Gracias Abrazo para vos Rodrigo Escuchamos Nos dimos El placer La experiencia De hablar Sin Cassette Como se dice Sin Podemos largar el aire Sin preámbulo Con Rodrigo Espina El director de Luca Que pasó por Nadar la noche Y Que bueno lo que dijo Que bueno Porque muchas cosas No sabíamos nosotros Y gente Que estará escuchando En este momento O que habrá escuchado Tampoco tenía ni idea De Luca Cruzando una calle inundada Nadando de noche Es un personaje Que nunca Nunca deja de sorprender Un músico Un artista Un campeón Invitándolo A aprender A tocar el piano Nosotros vamos A respirar un poco Yo me quedé Como pensando Viste Como que Tengo ganas De escucharla de nuevo A la entrevista O de volver a charlar Y ¿Por qué no? ¿Quién dice Que cuando termine El programa Nos juntemos Con Aquellos Nadadores Nocturnos A mirar Luca La película Una vez más Porque Porque no vence Así que No te muevas Quedate En Radio Capital 95.5 A nadar la noche Nadar la noche No hice la colima No hice la colima No quería ser La colima Yo hice Seis años En un colegio Donde Tire bombas Tire con un bazooka Marché Una banda de gaitas Marché Como militares Hice todo Navigué Hice todo ¿Qué cazos Me va a decir A mí la colima En Italia ¿Qué me va a hacer? Esperar papas Por un año En un lugarcito Con unos sargentos Que te quieren martirizar Gracias No No lo hice Y entonces Al final Volví de Inglaterra Yo viví en Inglaterra Y iba a Italia Inglaterra Italia Inglaterra Y cuando Me agarraron Acá Al final Yo le dije Mire Le dije eso Cuando me estoy hablando A vos Al médico Le dije Mire Yo me tomé Todas drogas Son re drogaditos Era En esa época Ahora no Ahora soy alcohólico Nada más Yo lo cuento a cualquiera A mí me importa Y Le dije Mire Yo no quiero No quiero hacerlo No sirvo Yo voy a hacer quilombo Me ponen ahí Yo voy a desertar Van a tener que emplear jueces Cosa No sé Y yo voy a hacer quilombo No quiero Entendéis No sirvo Yo le conté todo De colegio Eso que yo ya hice Todo Y me dijo Bueno Hay que hacer un informe Eso es mal Me estás dando un regalo Entonces Yo Para la ley italiana Soy solo un film Momentano By the left Quick march It was 1745 The highland spirit Had revived McDougal and McDonnell there The climes have come from everywhere Singing Bivin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 plata y nos deja un link donde explican en facebook bueno todos los detalles ahora lo vamos a estar subiendo de la producción a nuestro facebook y para quienes estén interesados recomendamos y agradecemos mucho a cecila guerrero más que más que recomendable todo lo que sucede allí en el cine select a un costo muy económico suele estar la entrada y se dan producciones argentinas muy pero muy interesantes muy buenas también luciana franco nos invitaba a sonido prevalece volumen 2 episodio 3 la única manera que te ofrece la naturaleza de extender tu existencia va a haber bandas invitadas como las diferencias sting food fungi o dini y también intervenciones artísticas pinturas flasheras dice la invitación de que estefanía artis y renzo y estefanía jolía y el registro fotográfico va a estar a cargo de lara aure juana gastiazoro y pana mbi dice ahí y también feria de discos este viernes 15 de agosto a partir de las 23 en el centro social y cultural holga vázquez ahí en 60 entre 10 y 11 y se va a transmitir en vivo por radio nauta fm punto wordpress punto com esa es la dirección dejate vibrar dice la invitación que nos queda mañana en el espacio ahí en el espacio de los chicos de malicia de taller fa estudio de agenda sas de club gem editores de pixel la presentación del libro de marina arias con quien en un ratito vamos a hablar se llama mochila este libro y va a contar con la participación de ulises cremonte que es quien escribe el prólogo mañana va a estar allí conversando sobre este nuevo libro que edita club gem y que corresponde a la edición de sinfonía emergente colección narrativa de los chicos de club gem editores que otra cosa hay un par de cosas interesantes por ejemplo en el escudo no va a estar una obra del grupo vuelve niña gallo se llama es va a ser este viernes a las 22 horas en el escudo que es 10 número 1373 es 10 entre 60 y 61 sortean una entrada fijate buscarla por facebook mejor vamos a hacer una cosa lo posteamos en nuestro facebook y de ahí seguir las condiciones para participar del sorteo y también va a ver aunque no lo creas porque no no lo vas a creer como para rellenar el viste estamos estamos haciendo radial el iconito de facebook de los eventos de las notificaciones notificanos si si sabés de algo ayudanos a construir esta agenda radial virtual a cruzar puentes intergentes a gente persona muchachos muchacha bueno y está la presentación de ludema es una revista dice cultura lúdica va a ser este viernes 8 y media de la noche en cel avi dice acá el evento locura divina tenerte en las manos que viajes en los bolsos leerte en el baño bueno acá explica que va a ver teatro va a tratar de teatro música danza cine fotografía ilustración y literatura tal cual iba a estar tocando nueva casa además de cel avi tal cual va a tocar yo diría que pérez porque dice mica cortese fabián pérez ramiro sagastia quien hemos tenido el honor de tenerlo en nuestro estudio tocando varias canciones y cuila y medina medina necesito los anteojos y pone juani bernasconi dice que la entrada va a ser de 40 pesos te repetimos el lugar es el avi no dar 55 entre 17 y 18 número 1143 más tarde te vamos a seguir avisando también mañana empieza una muestra de luciana barroso en jonathan que si no tengo mal entendido es por 3 y 50 luciana barroso es artista plástica y si te metes en su facebook podés encontrar laburos sobre acuarela óleo y otras superficies y está muy pero muy bueno lo que hace hoy vamos a tener el placer de contar con la voz de nuestro querido operador agustina edo que ha decidido mostrarle su voz al mundo esa voz que cautiva a más de uno y para qué para ponerle voz a lo que nos alcanzó pilar pampín que es una chica de acá de la plata que escribe que está sacando un libro que se llama seres capicúa y que nos pasó algunos de sus poemas así que vas a escuchar a agustina edo leer este poema de pilar pampín fiesta se llama fiesta como cuando me enamoro y el centro se altera y el mantel a lunares las veo abrirse las flores es perfecto me acuerdo del cielo los cielos la caverna que me habita tiene un fuego encendido en la piedra y es tibia la alegría es cortito pero lindo lindo linda poesía linda poesía gracias pilar acá mi compañero está también preparándose para que hay mucho y bueno de paso aprovechamos y extendemos la invitación como comiso esta señorita si querés mandar algún texto para que pase por nuestras voces o de agustín a edo lo podés hacer a nuestro facebook que es nadar la noche vas a encontrar la figura de dos el dibujito la obra de arte de dos peces de dos peces ahí y durante la semana le podemos poner sonidos podemos editarlo o directamente si lo querés editar voz y mandarlo no hay ningún tipo de problema si llamamos si lo leemos y lo lees vos esa es buena porque la hemos hecho ya si si te recordamos que tenés que llamar al 482 32 27 para comunicarte con nosotros tal cual querés que lea yo lees vos uno y uno te parece dale uno y uno acá hay un montón y ya te paso algún título inventario te toca inventario limpio la casa limpio el cepillo de dientes debajo de la ducha limpio el cenicero para ensuciarlo más a gusto limpio las rutinas cuando te leo cartas viejas esas que te escribía la noche y no te mandaba estás respirando con la panza te quedaste dormido antes que yo mañana me vas a dar besos en la espalda cuando te despiertes y pasado mañana voy a preparar un licuado de banana con leche y seguro que mientras lo tomamos yo me olvide de que estabas lejos y te pensaba con el corazón apretado es más simple ahora que me sé tu aliento de memoria y no y no nos asustan las cucarachas patas para arriba en el pasillo pasa de todo pasa la gata plateada pasas vos con remera y sin calzones pasan las bicis ida y vuelta y paso a la cocina a buscar dulce de madrugada después sigue con el número 2 y dice dormís con la ropa puesta falta poco para desnudarnos porque las cajas se están a medio armar en el living esperando que nos digamos todo el camión de la mudanza viene el martes y cada uno anochecerá en otro barrio destapados la desnudez va a pinchar en los huecos y yo sin el perchero y las guitarras y vos sin las gatas acabamos de compartir poesía de pilar pampín creo que nos estamos olvidando de comunicar una invitación bastante importante de verdad cómo olvidarlo cómo olvidarlo nos dejan una invitación para un lugar bueno aclaremos que úrsula r es una compañera ya del programa virtual si se quiere de forma virtual apoyando cada cada proyecto cada espacio que vamos abriendo como cortá con un corto ese espacio que todos los lunes abrimos virtualmente en el facebook y publicamos un corto para que se arme de cierto debate invitamos al fogón a ver un corto y bueno y mañana en jueves acústico en hostel gestel toca franco coxia franco franquiño franquiño música de brasil camila duque y carlos robituso dúo duro muy duros son los músicos que van a estar tocando mañana en jueves hostel gestel ahí la calle es 59 entre 9 y 10 si no recuerdo mal muchísimas gracias úrsula y allí estaremos para nadar esa noche en ese lugar tan lindo recomendable escuchamos una canción y a la vuelta se viene la charla con marina arias hablando sobre mochila su nuevo libro la noche procedo a devolver estos anteojos a su dueño original luca proda líder actual de sumo esperamos su palabra señor bueno a mí me gusta el verano me gusta escucha lo que pasa con esos ojos tan enormes y redondos y cuando hay uno solo que te mira así yo me asusto por eso uso esos y también el rock el rock ese rock es el core al revés o no luca que hay debajo de esa peluca con perdón de la truca de estar a ver a la famosa cabeza brillante la famosa pelada de luca proda ooooh en la mañana ooooh en la mañana ooooh eee ooooh eee ooooh eee ooooh con la warnin, yeah I got a big bambu now Up there in Chappiju now And I'm a big Nandu now And he runs round the papa And he runs round my house now And he drives me crazy And he bites my brown cow now And you know she's so lazy But Ooh, in the morning, yeah Ooh, without warning, yeah Ooh, we, ooh, we, ooh, we, ooh You know I really, really love you You know I really, really need you But I'm so confined now You know I can't feed you I can't even read you But I really, really like you I'd like to buy a little bike now And drive over and see you And who, in the morning, yeah Ooh, we, ooh, we, ooh, we, ooh Ooh, without warning, yeah Ooh, we, ooh, we, ooh, we, ooh Yeah Hacemos el programa que nos gustaría escuchar Nadar en la noche Nadadores, ¿cómo andan? ¿Qué hacen? ¿Nos dicen qué hacen? ¿Estás solo esta noche? ¿Te sentís un poco menos solo? ¿O sola? ¿Vos sola? Nosotros, por lo menos, nos sentimos acompañados Te anticipamos que íbamos a hablar con Marina Arias Te cuento quién es Marina Arias Creción Aedo, publicó la novel Para qué sirve un traje de neopren Y el libro de cuentos hacia el mar Por la editorial de la Universidad de La Plata Es licenciada en Ciencias de la Comunicación De la UBA Y especialista en producción de textos críticos Y difusión mediática de las artes En el IUNA Bueno, además es periodista Ha colaborado con diferentes medios gráficos Como Maíz, El Conocedor, Acción, Revista TXT, Tipográfica y en medios radiales La biografía es más que extensa Pero mejor que nos la cuente un poco ella Hola Marina, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muchísimas gracias por atendernos tan... Ya casi bastante tarde No, por favor, gracias a ustedes Y bueno, a la espera de lo que va a ser mañana La presentación de Mochila Allí en el estudio, en 6 y 59 Sí, la verdad que... El espacio, perdón ¿Cómo? 78, 78 y 6 Sí, sí ¿Con qué expectativas la encontrás? Las críticas han sido muy buenas La verdad que todas las lecturas que me están llegando son como muy auspiciosas Está como todo el mundo muy contento Y yo estoy muy contenta también con los sentidos que le están encontrando todos los lectores Cuando uno escribe un texto literario El sentido se termina por ahí de palpar cuando uno logra llegar al lector Y el lector le encuentra otras cuestiones No sé, no es una cuestión de libre interpretación Sino de que, bueno, yo quise contar algunas cosas Y también los lectores le van encontrando también otras Y eso es lo más interesante, me parece, ¿no? Que un texto abra las posibilidades de construcción de sentido entre todos Qué bueno, qué bueno Y bueno, y uno le va encontrando también un enfoque académico Más allá de que es una novela Esto de construir sentidos Nosotros no tuvimos posibilidad de leerla Porque recién hoy la conseguimos Fuimos allí a los chicos de Malicia ¿Por qué Mochila? Ay, Mochila De alguna manera cristaliza cierta idea de La historia propia, la vida Y todo esto con lo que uno carga Y que se va como llenando con los años, digamos Funciona como una suerte de metáfora de esa Igual de eso Igual, originariamente la novela se llamaba Las ventajas de una mochila desmontable Porque es un reencuentro de dos personajes Que yo con los que escribí una novela Que se llama Para qué sirve un traje de Neopren En el 2005 Y me gustaba la idea esta De mantener como cierta pregunta Medio Abierta Filosófica De retonga, digamos Me parecía como un gesto divertido Y además Me gustaba la idea De que hubiera como un elemento Cuando Ese es el título original Cuando Leo Arance Y Francisco Magallanes De Club Gem Leyeron Que son Que son los editores Me propusieron Que se convirtiera solo en mochila Y la verdad es que Eso fue como un gran hallazgo Porque después Cuando la seguimos editando Y corrigiéndola Descubrimos que Había muchas otras mochilas Y no solamente la de La de ese comentario Que es una cosa que le dice El personaje masculino Al femenino al final Cristian le dice a Mariana Cristian le dice a Mariana Esto de las ventajas De una mochila desmontable En el sentido de una mochila de camping Pero En lo de mochila Además se volvió como mucho más simbólico Y estoy muy contenta con eso Porque es esta idea De cierto recorrido Vital Dos personajes que se reencuentran Después de 15 años de no verse Han tenido una historia De amor fallida A los veintipocos Se reencuentran a los cuarenta Con todo un recorrido hecho Sabiendo que hay cosas que ya Bueno Cosas en la vida que ya pasaron Y que no van a poder hacer De alguna manera Y que por ahí Lo que soñaban ser No es exactamente lo que son Y todo eso está tomado Como en un sentido Ni melancólico Ni trágico Son biografías Quiero decir De gente común Que no le ha pasado nada Trágico Entonces en ese sentido Son devaneos Que hacen más A cuestiones más existenciales Y como más íntimas Pero bueno Que se encuentran Con esto Con esto de darse Darse cuenta De que hubo Decisiones que tomaron Y decisiones que los atravesaron Que los llevaron a donde están Y que los reencuentran Y bueno Y que vuelve a pasar Cuando se vuelven a ver Los dos tienen hijos Y bueno Cada uno ha tenido su historia Pero en un punto Siempre se han acordado Del otro Con el transcurso de los años Y esta cuestión De las De las redes sociales Claro Yo te iba a preguntar eso Porque Leyendo Algún que otro comentario Sabemos que los personajes Se encuentran Vía Facebook Claro De una marca de época También Sí, sí Se encuentran Se encuentran creando El Facebook Que es Este Es algo que a mí Me Me parece como Como muy interesante Digamos Lo que pasó Con las redes sociales Y cierta Cierta cuestión De 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 Como el pasado Todo se te viene Como encima Por lo menos La gente de mi generación Que no somos Nativos digital Ni mucho menos Cuando Abrimos el Facebook De golpe Personas que quizá Conoces Y te aparecían Compañeros Del jardín de infantes Digamos Gente que No sé 35 años Que no sabes nada Pero que al mismo tiempo Tenés como Cierta familiaridad Porque fuiste Muy cercano Jardín de infantes Es una exageración Pero digamos De la escuela primaria Tenés como Tuviste como un momento En el que estuviste mucho Entonces es como Un extraño Que al mismo tiempo Te resulta familiar Pero que además Por algún motivo Dejaste de ver Y de golpe Facebook Te lo tira Como encima Te tira Gente del pasado Y en el caso De Manana y Cristian Bueno Después Esto es Fructífero Y está buenísimo Que se encuentren Pero a mí Igual Digamos Me surgió Con esta curiosidad De bueno Cómo cambia La línea La línea Si querés Cronológica De los vínculos Esto de las Redes sociales Y los personajes Son también Son contemporáneos A vos A tu generación Digo Pensando Hoy pensaba un poco También preguntarte Jugando con el nombre Cuánto de De vos Hay cargado en esa mochila Un poco Me lo respondiste antes Pero Digo Coinciden Con Con tu generación Si Si Los personajes Son Claramente Digamos Si Si Son como un poquito Menores Pero Apenitas Cuando yo escribí Neopren Tenía algunos años Más que los que Tenían María de Cristian En esa ficción Y ahora Están por llegar A los 40 Yo pasé Hace un tiempito A los 40 Si Son de mi generación Y tienen Bueno Muchas cosas mías Repartidas En todos los personajes Me encuentro Muchas veces Con que Como el personaje femenino Se llama Mariana Yo me llamo Marina Si Y toda la vida Me han confundido Y me han dicho Mariana Una cosa que me pasa Casi cotidianamente Hiciste un acto de justicia Es un acto de justicia Si Pero yo sabés que En realidad Veo muchas más cosas mías En Cristian Que en Mariana A pesar de que Él es el personaje masculino Porque esta cosa Si la lees Vas a ver Pero que Cristian Es como Ordenado Es como Que tiene una Una vida Como muy Este Planificada Y es como Bastante Obse Es como Mucho más rasgo mío Que la Mariana Que es como La vitalidad El caos Las decisiones Impulsivas Este Tenía más que Más que ver Con Conmigo El personaje de Cristian Y el de Mariana Quizás con más Una fantasía De lo que me hubiera gustado ser Si querés pensarlo Si querés pensarlo en esos términos Igual Siempre En los personajes Hay cosas de uno Y hay cosas que no son de uno Y hay cosas mezcladas De De amigos De conocidos De cosas que te contaron Yo A mí me gusta escribir O por lo menos hasta ahora Yo creo que las decisiones se van No creo en las decisiones Para siempre Pero hasta ahora Me gusta escribir Con Con materia que conozca Digamos Que me resulte Que Que tenga una Una carga muy fuerte De De cercanía O sea No No soy una escritora Que crea mundos Ni fantásticos Ni Ni Disparatados Ni 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 que tampoco Tenga que hacer una investigación previa Sino que Quería Tomar Así como personajes Que Que me resultaran como Como Fáciles de 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 No me gusta decir manejar Pero Como de De poner en escena Para poder hablar de esto Que yo Que es un poco La idea de Bueno Uno crece Y se da cuenta que el mundo Es Mucho más caótico Y mucho menos Este Previsible Y mucho menos Parecido a un Jurado de méritos Que Que lo que uno se imagina Cuando es chico ¿No? Nadie te da El cartel de abrazos adulto O O te habilita A lo que sea Sino que es todo Mucho más Este Complejo Absurdo ¿No? En un punto Que eso era lo que yo quería Sobre todo tratar Más allá de la historia de amor De Mariana y Cristian Y es Mucho de lo que me están diciendo Los que lo están leyendo Con lo cual Bueno Parece ser que algo de eso Me salió Yo Tengo ganas de leerlo Ya Lo tenemos aquí Le agradecemos a A Leo A toda la gente De ahí De Club Gem Editores Como primera impresión Me da la sensación De que Va a ser un libro Con el que Más de una generación Quizás se sienta Identificado Aquellos que Que se encuentran Con la gente del pasado Ahora en Facebook Y los que ahora Usan Facebook Pedirte por ahí Un párrafo Sobre Sobre los chicos De Club Gem Que Bueno Que están Creciendo mucho Y Y que además Vemos En el libro Un trabajo De arte De foto De tapa Que Que está muy bueno Cómo fue Trabajar con ellos La verdad que Trabajar con Los chicos De Club Gem Yo digo Los chicos Sí La gente De Club Gem Fue un placer Porque Primero porque el libro Quedó hermoso No sé si lo tenés Ahí en papel Sí, sí, sí Lo tenemos acá Pero como libro Objeto Yo como autora Estoy feliz Me encanta la foto De tapa De Patiaza del Mar Me encanta La foto de solapa De Luciana de Michelli Me encanta El laburo que hizo Agu Magallanes Con el diseño Y todo el laburo Que le pusieron Este Leo Arance Y Francisco Magallanes En la edición Y estar ahí conmigo Corrigiendo Y Y bueno Y ahora en toda la organización De lo del evento de mañana La verdad es que Es hermoso Es hermosa Toda la colección Todos los títulos Que vienen sacando Vienen trabajando Como muy bien En Club Gem Y es un lujo Que tienen ahí en la plata La verdad que está buenísimo Nada Todo Todo ganancia Todo mérito Sí Lo tenemos acá Y es precioso El libro Precioso Más adelante Seguramente Con el libro leído Nos gustaría Volver a charlar Con vos Haciendo la salvedad Porque tampoco Uno puede Aparentar Que lo leyó Y hablar como si Pero No No Por supuesto Por supuesto Son tiempos Los tiempos Son como muy cortos El libro salió hace poquito Pero sí Cuando quieran Después que lo lean Pero ni hablar Sí, sí Podemos volver a hablar Y te pedimos Bueno Que nos invites A la fecha de mañana A la presentación Mañana estamos presentando El libro A las 19.30 En el espacio De Malicia Y de Club Gem Que es ahí En Diagonal 78 y 6 Lo voy a presentar Con Ulises Cremonte Que es un escritor Platense Que es el autor De Los Eventuales Entre otros Tiene varios libros Pero bueno Que es un escritor Que a mí me encanta Que va a hablar de Mochila Y además escribió El prólogo de Mochila Va a estar Bruno Sister Que es un escritor De acá de Buenos Aires Que también A mí me gusta mucho Tiene una novela Que se llama Yo quería ser astronauta Que a mí me encanta De hecho la doy En la facultad Como uno de los textos Que leen los estudiantes Y va a estar leyendo Una actriz Que es una amiga Y que además Es súper talentosa Que se llama Sara Kala Que va a leer fragmentos Porque bueno Yo calculo Que voy a estar nerviosa Y prefiero que Que lo haga alguien Que lo sabe hacer Mucho mejor que yo Ah y va a haber Un DJ en vivo también Así que es una fiesta Vénganse si pueden Que nada Vamos a estar ahí Festejando Hay que celebrarlo Muchísimas gracias Marina Por estos minutos Y bueno Y además Recomendar tus otros libros Y tu materia En la facultad A la que llegamos tarde Y no nos pudimos anotar Porque ya estaban Las comisiones cerradas Pero eso habla también De la calidad Profesional Que tenés Ah bueno Te agradezco muchísimo Sí La verdad es que estamos El cuatrimestre pasado Y este Colapsamos Pero la vamos a hacer Yo creo que te decía Por Facebook La vamos a volver a dictar El cuatrimestre que viene Va a haber tiempo Va a haber lugar Para todos No se preocupen Que somos un equipo Que está creciendo mucho Con muchas ganas Y la verdad que Trabajando muy lindo Seguramente Bueno gracias Marina No por favor Hasta mañana Allí en Dale nos vemos Te mando un beso Un beso para vos Chao hasta luego Gracias Pasó Marina Arias Marina Laura Arias Y vamos a escuchar Ahora A continuación Alguien que nos Que nos pasó Nicolás Piró Un tema de él Es Francisco Paunero De acá de La Plata Y a la vuelta Queda La última parte De nadar la noche Pero no es poco Así que No te pierdas Esto duele sin querer A la mierda Con los sueños Yo ya me olvidé Y no tengo Nada, nada, nada Que decir Pero no me quiero ir Es lo único que sé Cuando cambia Nos asusta Y sé Que estuve Un poco flojo Y fui yo Quien lo aflojé Solo para ver Lo que era cierto Y entonces Te lastimé Suponemos Suponemos Entendernos Solo por hablar Y destruimos El misterio Mientras hago Un perrinche Me hierve la sangre ¿Cómo vas a olvidarme? ¿Cómo voy a olvidarte? Si lo único que sé Es que soy feliz Como lo único que sé Es que soy feliz Como lo único que sé Soy La imaginación Te invito Unos mates No me puedo ir Pero dudo que esto sea algo así No más Que termina y se resuelve Si querés me voy Sé que no veremos siempre 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 Estás escuchando Nadar la noche Te dijimos antes que hoy teníamos una telaraña tejida de tres extranjeros, tres escapistas de destinos errantes, tres soñadores, descarnados, transgresores, que se metieron con lo intocable, que entendieron algo de lo argentino que a todos se nos escapa, que nos enseñaron a leernos, a escucharnos, a pintarnos y nos cambiaron para siempre desde adentro. Antes hablamos de Luca Prodan y ahora vamos a hablar de Witold Gombrowicz. En algún momento sabía que el nombre no me iba a salir. El escritor polaco que encontramos un fragmento de la novela Ferdidurke, una de sus más renombradas, que nos pareció que estaba bueno para ejemplificar un poco quién era él. Y allí el personaje dice Y entonces me iluminó de repente este pensamiento sencillo y santo, que yo no tenía que ser ni maduro ni inmaduro, sino así como soy, que debía manifestarme y expresarme en mi forma propia y soberbiamente soberana, sin tener en cuenta nada que no fuera mi propia realidad interna. A crear la forma propia, expresarse, expresar tanto lo que ya está en mí claro y maduro, como lo que todavía está turbio, fermentado, fermentando, que mi forma nazca de mí, que no sea hecha por nadie, que no me sea hecha por nadie. Un poco nos introduce en su filosofía, en su literatura, que versaba sobre esto, sobre no construirnos desde la mirada europeizante, desde la que nos sentimos a veces inferiores. Gombrowicz fue el migrante que se sumergía en la cultura popular de Argentina y que vio el circuito, a veces ciego de lo cotidiano, en ese circuito un gran potencial de creatividad cultural e imaginación literaria. Él afirmaba que los infantes que voceaban el diario en las calles de Buenos Aires poseían una musicalidad y un tono de delirio y ternura urbanos que envidiaría a cualquier escritor europeo de su generación. Gombrowicz vivió en Argentina durante su exilio casi involuntario de 24 años, viajaba por el sur de América Latina cuando se enteró que Polonia había sido invadida por los nazis en 1939 y que era imposible su regreso. Su obra fue la de un autor de la periferia europea, como fue y sigue siendo Polonia, que se exilia en otra periferia del mundo, la latinoamericana, y que lejos de reproducir el mito ya cansado de la imitación del occidental, más bien se decide explorar literariamente por las condiciones terminales de lo periférico, el arrabal, la inestabilidad del espacio urbano en las metrópolis no protagonistas del desarrollo económico, la juventud e inmadurez de sus culturas y la imposibilidad de rivalizar con el occidente europeo y norteamericano. Dice Ricardo Piglia acerca de él, ¿qué pasa cuando uno pertenece a una cultura secundaria? ¿qué pasa cuando uno escribe en una lengua marginal? Sobre estas cuestiones reflexiona Don Browicz en su diario y la cultura argentina le sirve de laboratorio para experimentar su hipótesis. Un Luca literario. Un Luca literario. Lo encontramos justamente buceando por los archivos de Luca donde especialistas lo comparaban allí por la década del 40 y del 50 a este genio polaco. Hay una anécdota muy conocida de él donde cuentan que Gombrowicz habitualmente se cruzaba con Borges en alguna calle de Buenos Aires. ¿Qué hacía Gombrowicz? Le gritaba, hey Borges, acá Gombrowicz. Para seguir su camino quizás hacia el Café Rex, donde un irreverente comité de traducción compuesto por poetas y escritores argentinos y el escritor cubano Virgilio Piñera se daba a la titánica tarea de traducir al español la novela Ferdidurque. Claro, Gombrowicz hablaba un español que él mismo mencionaba como el de un chico de 7 años y por eso su novela escrita en polaco era tan difícil de traducir y allí alguno de los que lo ayudaba era Ernesto Sábato, quien se deslumbró con la obra del polaco. Y este polaco estaba medio distanciado de Borges. Estaba, sí, ¿qué decía él? ¿Qué decía? Mirá, al pie del barco que lo llevaría de vuelta, no a Polonia, pero sí a Europa, cuando su obra ya era reconocida y traducida a otros idiomas y el exilio argentino lo había transformado en un escritor doblemente periférico, Gombrowicz fue abordado por un periodista que lo cuestionó sobre el futuro inmediato de la literatura argentina. La pregunta final del periodista fue más o menos la siguiente, perdón. ¿Qué tienen que hacer los argentinos para adquirir la deseada madurez literaria? A lo que Gombrowicz respondió, maten a Borges. Después de dar la mítica y enigmática respuesta, subiría de manera apresurada al barco que lo exiliaría para siempre de Argentina. Maten a Borges dijo, algunos, los más acérrimos seguidores del gran Borges, algunos lo tomaron de manera literal, otros piensan que Gombrowicz lo que estaba diciendo era maten al padre, creemos, inventemos una literatura, no sé si superior, pero autóctona y nueva. Por afuera de Borges, a eso es lo que se refería, ¿no? Sí, 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 piensen por ustedes mismos, creen por ustedes mismos y vayamos hacia horizontes desconocidos. Es una anécdota muy conocida. Hay mucho sobre Gombrowicz para meterse en la red. Y a su vez encontramos otro hilo de la telaraña, otra persona, en alguien que en este caso proviene de la caricatura. De la caricatura, del dibujo, del pincel, de la pluma. José María Cao, que bueno, pertenece a esa tradición tan rica de artistas extranjeros que venimos hablando, que llegaron a Buenos Aires, para sentarse por un largo rato, y que aquí supieron cristalizar al ser argentino, con una mezcla increíble de profundidad y distancia, y con una lucidez un poco sobrenatural. En la música, por ejemplo, tuvimos, como hemos desarrollado a lo largo del programa, a Luca Prodan, ¿no? Bueno, en literatura a este, no tan amigo de Borges. Se mata a decir el nombre, ¿verdad? ¿Vistol? ¿Aclaro que los lentes? No. Wombrowski. Ojo, no es tanto, no es tanto. Bueno, José María Cao, Wombrowski. Ah, viste, me salió. Hacer lo suyo en el dibujo, este muchacho María, José María Cao, y más específicamente en la caricatura. Bueno, nació en 1862 en España, y llega a los 25 años, acá a Buenos Aires, escapando de la miseria, y de un destino pálido. En un primer momento se dedicó a retratar a las personas que caminaban por la calle. Bueno, al poco tiempo, Cao entró a trabajar en periodismo y participó en Don Quijote, una de las primeras publicaciones enfocadas hacia el humor gráfico político. Sin embargo, nos cuentan por aquí, en espacios virtuales, el punto de inflexión se dio con caras y caretas, esa mítica revista, ¿no? Argentina, porteña y argentina, que apareció en 1898, y que significó un punto de madurez clave en este tipo de humor. Allí estaban, claro, las caricaturas de Cao. Caricaturas que luego pasarían a la revista Frei Mocho, que él mismo funda, y en la que publicaría sus dibujos hasta su muerte, por una neumonía, en 1918. Bueno, hemos tirado varios personajes, varios artistas que han pasado la frontera de su país, han caído en Argentina y supieron describir a argentinos, a un país, a costumbre, a una cultura, de manera diferente a la que hemos estado acostumbrados. Dicen que la mejor descripción de Buenos Aires la hizo Luca con Mañana en el Abasto, ¿no? Y sobre todo la particularidad de estos tipos que vienen de afuera, no en busca de grandes famas, digamos, todos despojados de lo material, quizá Luca viviendo en condiciones muy sencillas. Pero aclaremos que Luca vino acá con una plata importante, con una idea de comprar vaca en el campo de Córdoba, y después, bueno, compró los instrumentos para lo que fue en su primera instancia Sumo, con Tiffany, con Dafuncho, y se sumó el Bocha Sokol. Claro, lleva como a esta postura contestataria a los moldes de una sociedad que, bueno, que ya desde hace mucho tiempo nos empuja al consumo y a construir el destino y el futuro sin demasiadas comodidades, sin demasiadas facilidades. Sí, a una vida abruguesada, si se quiere, ¿no? Como que despojado de eso. Claro, claro, sí. Sí, sí. Y que además, no es que traen de afuera algo y lo quieren importar aquí, sino retoman las condiciones, las características propias de esta cultura. Estoy pensando en esa frase de... de que Lucas se argentinizó, ¿no? Y no que vino a... A imponer algo. Yo creo que vino con una mirada distinta, vino con una influencia, bueno, por todo lo que pasó allá en Inglaterra, en Escocia, y desde Italia también, pero sí, sí, fue una mirada distinta, supo captar al argentino de una manera diferente, a la música. Claro, claro, que traía, digamos, todo su bagaje de Joy Division y todas esas bandas que... Sex Piston, de Del Lado del Pan, sí, sí, sí. Que traía. Decía como que el rock argentino era un poco aburrido, un poco sinfónico. El rock no existe acá, decía. ¿Y cómo decía cuando le preguntaban qué es el rock? Es el core al revés. Es un grande. El pelado, la verdad, que ha sido un grande. Nada, también recordar que hay la casa donde vivió Luca, está ahora como bar, donde tocan algunas bandas y hacen homenajes, tributos, está en Buenos Aires, no me acuerdo bien la dirección ahora. No he sentido buenos comentarios, sinceramente, hay que reconocerlo, pero bueno, es para pasarse una vuelta y que Luca creo que está enterrado en Avellaneda. No sabría, no sabría decir. ¿Cuántas historias hay sobre Luca? Luca, por ejemplo, que de chico, cuando estudió con el Príncipe Carlos, lo golpeó. Dicen, hay un rumor como que le calzó un buen corrector, un buen correctivo al Príncipe Carlos. Qué bueno, felicitaciones para Luca. O sea, que ha estado bien en ese momento, pero hay un montón de historias, de anécdotas. Y sobre todo, ¿no? Gente que lo extraña. Algo similar a lo que pasa quizá con el Bocha, con Alejandro Socol. Sí, es como que... Esto que decía Rodrigo Espina. Sí. Quizá el sucesor, ¿no? El discípulo, dijo. El discípulo. Y grandes, porque después tuvo Gafuncho. Bueno, Gafuncho hoy sigue con las pelotas y... Y nada, creo que también las pelotas sin el Bocha a... Es diferente, es diferente. Es diferente y sí, se puede tomar como el discípulo de Luca. La forma de vivir, de pensar también, el Bocha se fue también a Córdoba a desarrollar una vida familiar, sigo cantando. Hay un par de entrevistas al Bocha que... Que se pueden encontrar muchos puntos de encuentro, ¿vale? La redundancia con las palabras de Luca en alguna entrevista que le han hecho. Y el Bocha, esa sencillez que tenía, esas luchas internas, las que describía en las canciones. Y está bueno, está bueno. Y sí, obviamente, se extraña al Bocha, se extraña a Luca, se extraña ese rock, se extraña esas palabras, se extrañan esos personajes. Pero tenemos, gracias a ellos, tenemos música que escuchar, música con la cual pensar, con la cual sentir. Y con la cual reunirnos alrededor de ella, que también es un poco la idea de este programa. Nos queda... Y estuvo bueno también todos los enlatados que han preparado de producción. Enlatados, decimos, aquellos audios cortados y enganchados, producidos entre la voz de Luca en varias entrevistas o declaraciones de algunos temas para recordar que merecíamos, o teníamos ganas de escucharlos. Sí, mandar saludos a... O no sé si mandar saludos es como... Agradecer a aquellos que estuvieron de su lado. Sí, Ángeles, Ángeles Mendoza, que se copa a venir un día, la voz de Machina, por ejemplo, en algún momento. Sí, estuvo en esa banda, toca muy bien esta piba y carga... Recomendadísimo en YouTube, búscalo. A Úrsula, que siempre está. A Nacho, que también siempre está. A Cata. Sí, ¿por qué no? A Nuria. A Cecilia Guerrero, que nos pasó esa data. A Natalia Axolot. A Victoria Riva, también mandarle un saludo. Vicky Riva. Nacho siempre... Con las palmas arriba. A Gabi. A Gabi. A Gabi Albenzo. Y se nos fue... Para recordar también el gozo. La fecha de jueves acústicos. Usted que tiene lindo portuñol, ¿por qué no te voy a decir portugués? Si no, esa mezcla de español y portugués, ¿quién va a estar? Franco Cocia, Franquiño, así se lo conoce, y el dúo de Camila Duque y Carlos Rubitoso. ¿En dónde? A las 21.30, en 59, número 741. Siempre estamos con la duda, para mí es 9 y 10. Tendremos que pasar, tendremos que pasar y... Hemos ido, hemos ido y se toma muy bien, se come muy bien, se la pasa muy bien, la gente es muy copada. Acá nos corrige Juan Pablo Cha, un saludo grande, mirá, desde Chivilcoy nos escribe que es desde el cementerio, donde está enterrado Lucas es Chacarita, en el cementerio de Chacarita, y la gente va y entierra botella de Ginebra, de Punta, donde está enterrado él. Así, el que quiera, perdón por el dato equivocado, pero está ya en Chacarita. Después, bueno, volver a... Chivilcoy no es una ciudad que Luca ha mencionado. No lo quería decir, pero sí. Ha mencionado. Chivilcoy tiene magia, tiene magia, porque tanto Luca como... El Gocha. Como el Gocha Socol, el Gocha Socol estuvo viviendo un tiempo en Chivilcoy, y dicen que... Bueno, que estuvo con su familia allí, y a Luca lo que le pasaba con Chivilcoy, primero y principal, que la palabra le daba cosa. Le daba gracia, ¿no? Le daba gracia. Se puede encontrar en una entrevista con Tom Lupo, donde se están matando bocinazos de fondo. O nos están saludando, uh, Cristian, Cristian, saludo para Cristian. El taxista que nos alcanzó. Pero bueno, le causaba gracia la palabra Chivilcoy, se ve eso en una entrevista con Tom Lupo, y nada, está el mito de que Luca tenía una novia en Chivilcoy, con lo cual se puede suponer que iba con el Gocha, si iban a visitar la ciudad de Chivilcoy. Y también recordemos que Cortázar estuvo dando clase en Chivilcoy. ¡Pah! ¿Cómo tienen para...? No es para... La podemos robar, la podemos cancherear, pero bueno, y aparece en dos temas, Cosos. No tan distinto, que dice, no me acuerdo cómo venía la letra, pero en realidad soy de Chivilcoy, y después en Los Cinco Magníficos. Los Cinco Magníficos, que también hace las pelotas. Y que dice, en realidad, soy de Chivilcoy. Entonces, aquella ciudad chivilcoyana, que está alrededor de 250 kilómetros de la ciudad. La Perla del Oeste. La Perla del Oeste. Que es muy parecido a Cala Plata. ¡Ay, yo ya soy de Chivilcoyana! Son dos de las ciudades que fueron planificadas antes de Cosos. Antes de nada, de gestarse, de construirse, igual que La Plata. Y que tiene esa cartografía. Esa simpiosis. Donde las plazas están ubicadas, no hace cuadra como acá en La Plata, sino una diferencia de ocho cuadras. Hay una plaza central, como acá en Moreno. Hay pequeñas diagonales, pero muy chiquititas y cortitas, en un barrio. Y nada, tiene gente muy copada. Bueno, yo para no ser menos, no tiene nada que ver con esto. Antes saludamos a Eli, que también nos acompañó. Yo soy de Castelli, y en Castelli no hay diagonales, pero hay una esquina que se llama Las Cinco Esquinas. Y es lo más parecido a una diagonal. Y hoy, hoy Mauro Matos, jugador de San Lorenzo, de Castelli, quizás se haya coronado campeón de la Libertadores. Y Castelli tenga a un goleador y campeón de la Libertadores. Si Juan Pablo ya está escuchando que nos avise si San Lorenzo salió... Tenemos el Google igual, pero en este momento... Hoy nuestra pecera nos encapsuló alrededor de estos genios, tan así que, bueno, hoy quizás no elegimos tantas canciones de aquí de La Plata, pero siempre está la música platense. Y acá Juan Pablo... Salió campeón, dice ya. Salió campeón, y bueno, saludos y que sigan festejando entonces los hinchas de San Lorenzo. Y te mando un saludo a Juan Pablo Merecido. Y bueno, bienvenidos a San Lorenzo con una copa de afuera encima, no es ninguna pagada. Bueno, Castelli estará preparando la autobomba de los bomberos y toda la parafernalia para recibir al gran campeón. Ajá, entonces... ¿Contento? No sé, ¿pasó algún cantante por ahí más que algún futbolista por Castelli? Sí, cantantes han pasado muchos, la verdad peco de ignorante en cuanto a cantantes propios de Castelli. Seguramente se me está olvidando alguien que haya trascendido, pero sí, han pasado muchos músicos en festivales y demás. Se nos está yendo el programa. Sí, nos vino a buscar el jueves. Es verdad, como dice la letra de una canción, el gris se convertirá en oro justo cuando el día se esté poniendo viejo. Dice un tema de sumo, y el día se ha puesto viejo, pero la noche está más joven que nunca. Así que, si estás del otro lado y nos estuviste acompañando, te agradecemos. Agradecemos, esto no... Esperamos también que... Vos haces radio con nosotros y hacemos radio gracias a que hay alguien ahí del otro lado tomándose un mate, tomándose un té. Que hayan disfrutado la entrevista con Rodrigo Espina, igual que nosotros, la verdad que un lujo. Y enterarnos dos cosas sobre Luca, nada, igual que ustedes al mismo momento en vivo. Nos invitamos a visitar el blog, que se llama agarlanoche.blogspot.com.ar, donde habitualmente subimos las notas que vamos haciendo y otras yerbas. Bueno, agradecerle también a Julieta Fornoyosa y a Antonella Menuto. Sí. Hay que decirlo con todas las letras, una producción de La Puta Madre, tremendo. Todos preguntan, che, ¿qué producción? La verdad que, che, ¿quién hace eso enlatado? ¿Quién consigue a lo entrevistado? Sí. La verdad que nosotros hacemos poco y nada, la cosa está del otro lado del vidrio, mentira, te pongas y tantalón que vos, que vos haces bastante, que vos siempre después, ah, se consigue a lo entrevistado. Porque hay que reconocer que también nos peleamos, hay que... Y sí, 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 pero bueno, mientras no intervengan cuchillos en medio de las discusiones... No, Luca salió con un cuchillo una vez que se clavó 7 Pepa, entonces de producción podrían conseguirnos 7, pero una y una y bueno, y nos sacudimos. Un rato con un cuchillo. También mandarle un saludo que acá nos publican, dicen, muy bueno el programa, Gabriel Lorenzo, dice, con el PECA los estamos escuchando tomando un tecito. Y nos vamos a despedir con un enlatado de Luca y un tema, un tema pegado también de sumo, todo enganchado porque acá la producción nos dice, ¿qué nos vamos? Que pierde el micro, Agustín, un millón de gracias por la buena onda, la lectura. La lectura. La lectura de Agustín fue tremendo. Y no te muevas de ahí porque ahora sigue una lista de reproducción eterna, no sabemos a cargo de quién, no queremos decir a cargo de Agustín, pero Radio Capital, todo el día te pasa el rock nacional del mejor. Del bueno. Bueno, seguido del tema de sumo, obviamente que está nuestro querido amigo Alejandro Bocha Socol con No Hay Más. Siempre hay más. Siempre hay más. Siempre hay más. Ah, viste que ya nos pusimos amistosos al aire, si se quieren, y nos estamos despidiendo. Yo, te digo, me dan ganas de seguir haciéndolo al programa, de poner música y... Que nos vengan a buscar. A sentarme a escuchar y que nos saque de acá la ley. El dueño, el dueño, el dueño, que venga, que lo esperamos, que lo esperamos. No, mentira, mentira. Un saludo para David. No, no, no. Bueno, se nos ha ido el programa y... ¿Qué decimos siempre antes de irnos? A los pescados rabiosos. A los peces náufragos. Pececitos. Peces gordos. Nadadores. Nadadores nocturnos. A escupir el anzuelo. A cortar el ancla. A romper las redes. Y saltar. Con aliento a sol. Y sed de luna. A nadar la noche. Por Radio Capital 95.5 hasta el miércoles que viene a las 22, a las 10 de la noche. Vení a perderte con nosotros en la pecera de Radio Capital. A la noche. ¿Cuántas cosas, entre comillas, va a ser sumo de aquí a la eternidad? Bueno, yo le voy a morir dentro de poco, que va a ser muy bueno para los diarios, porque van a poder poner una notita, viste, con una crucecita negra. Y después, los otros, no sé, no sé qué van a hacer. Estaba trabajando en la fábrica Skolnick, cuando escucho en la radio, sí, que había muerto Luca Prodan, y bueno. ¿Y me empezó a dar agua, lo hicieron? Inmediatamente me empecé a llorar mucho. Y, bueno, me arrodillé. Y lloré por él. Así fue. Ese día habíamos quedado en juntarnos con Ricardo, con Alberto, con Diego, íbamos a ir todos a Zadahic. Me acuerdo, se llamó Ricardo, o Ricardo me llama a mí, llorando, diciendo que se había muerto Luca. Bueno, y de ahí en más, todo lo que fue, ¿no? Me acuerdo con Timmy, nos compramos una botella de whisky, nos tomamos media botella de whisky y fuimos a encarar todo lo que... Porque teníamos a Luca muerto ahí, en un lugar. Me quedó un olor a jazmín durante mucho tiempo después de la muerte. Sí, muy loco. Y algo quedó ahí, yo me acuerdo de haberme ido al campo y estar caminando y pensar. Y aparecía ese olor. Y yo, hay jazmines acá, no, hay vacas. Pero bueno, lo que fabrica tu emocionalidad. Y yo, hay jazmines acá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!